Bueno, es impactante lo que me dice y lo que me comenta la gente que está viviendo allá. El Nortino que nació allá y que está sufriendo hoy, porque no puede vivir tranquilo. Al final, ¿qué es lo que uno pide? Uno pide vivir tranquilo, poder pasear, poder salir, poder hacer las actividades que uno quiere sin miedo y sin temor. Y eso no solamente es el Norte, sino que es el Sur y es Santiago también. También. Entonces, el rol que le toca ahora, ahora, a la ministra Iskia Sitges es tremendo. Es tremenda la responsabilidad. Pero hay una oportunidad. Yo siempre las grandes crisis, y se los vengo diciendo desde que comenzó este noticiero, las grandes crisis son grandes oportunidades. En vez de mirar el vaso medio hacia abajo, hay que mirarlo hacia arriba. Hay grandes oportunidades para salir adelante. Pero primero, esto es igual que una enfermedad. Primero uno tiene que asumir, primero uno tiene que observar el diagnóstico, y luego buscar una solución, pero real, concreta. Y asumir, como bien decía el fiscal, hagamos una autocrítica respecto a lo que no hemos hecho. Y lo que está realizado, bueno, de aquí hacia adelante empezamos a construir. Si todos queremos que vengan extranjeros, todos. Yo tengo muchos amigos, amigas, colombianos, peruanos, venezolanos, que trabajan en este país, y que son brillantes, brillantes en sus pegas. Brillantes, personas trabajadoras, honestas, profesionales. Por lo tanto, yo no soy quien que se sienta en esta mesa para hablar mal del extranjero que viene a Chile. Las experiencias mías, personales, con extranjeros en este país son extraordinarias. A nivel humano y a nivel profesional. Pero sí hay gente que tiene, y lo hemos visto en imágenes, y usted también lo ha visto en imágenes, que la experiencia con extranjeros es pésima, porque se basan en delincuencia, en criminalidad, en homicidios, en drogas, y eso no puede existir. ¿Por qué van a venir acá a hacer y a cometer eso en nuestro país? ¿Por qué se les van a abrir las puertas de par en par si vienen a hacer eso a nuestro país? Vengan a nuestro país, los abrazamos, los recibimos, alfombra roja, pero a aportar, a amar, a disfrutar, a crecer. Yo conozco dentistas, gerentes, periodistas, de todo acá, extranjeros que vienen a aportar, y que lo hacen mejor que muchos. Entonces, no me gusta cuando se generaliza y que se dice que los extranjeros vienen acá a todo esto y que todo esto es culpa de los extranjeros, eso no es así, eso no es así. Cuidado con generalizar. Acá hay que puntualizar, hay que ser claro hacia dónde va el dardo. Porque hay culpables y esos culpables hay que sancionar. Y como bien, y me gustó la honestidad del gobernador y del fiscal, usted puede estar de acuerdo o no políticamente, pero acá el daño es. El gobernador viene y dice que está de acuerdo con el paro mañana. ¿Qué dicen las autoridades habitualmente cuando hay una paralización? Que no están de acuerdo porque afecta a la ciudad, pero este paro tiene un fondo, es gritarle al país lo que nosotros queremos en la zona, que es paz, que es seguridad. ¿Están pidiendo algo raro allá? ¿Están pidiendo algo extraño? ¿Están pidiendo aumentos de sueldo? No están pidiendo nada de eso. Están pidiendo paz y seguridad, vivir tranquilo con sus hijos, con sus hijas, poder pasear. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Con total transparencia, me gustaría que la ley se aplicara como tiene que ser. Imagínense que la ley se aplique como tiene que ser. Llega a dar risa porque la ley se tiene que aplicar como tiene que ser. Y él pide que se aplique porque no se está aplicando como tiene que ser. Entonces, no sé si se dan cuenta de lo que nos pasa. Como que nos hacemos autogoles nosotros como país. Y eso hay que cambiarlo definitivamente. Por eso es que hablo de gobierno de Boric hoy. ¿Y quién hubiera estado? ¿Quién hubiera estado? Porque esto mismo les hubiera llegado. Quien esté encima, que lo abrace. Que abrace este problema, pero que lo vea como una oportunidad para que podamos tener un país donde podamos vivir en paz y tranquilos. Eso es nada más.